En este vídeo te voy a enseñar a cómo resaltar textos con diferentes colores dentro de un archivo pdf Para empezar, una vez que tengan abierto el pdf que deseen resumir vamos a seleccionar la herramienta que se llama resaltar que tiene forma de fibrón y se encuentra en la barra de herramientas Bien, para aplicar esta herramienta con el mismo cursor seleccionamos el texto que queremos resaltar y dejándolo seleccionado hacemos un clic en la herramienta resaltador de texto y listo, automáticamente se aplica Pero este vídeo más que explicarles a resaltar texto es para indicarles cómo personalizar cada texto resaltándolo con un color diferente Para eso, una vez que tengan el texto resaltado con un color haciendo clic con el botón izquierdo del mouse va a aparecer un menú y dentro de ese menú tienen que seleccionar la opción propiedades Una vez hecho el clic, se va a abrir una ventana de la cual la primera pestaña es la de aspecto y ya estando ahí, les aparece la opción de modificar el color por medio de una paleta de colores Además del color, les va a aparecer la opción de cambiar la opacidad del resaltador para generar un trazo más potente o más transparente Estos colores lo pueden editar en cualquier momento ya sea para modificar el color o eliminarlos completamente Además, pueden guardar el PDF con los textos marcados y cuando abran ese archivo en el futuro lo van a poder modificar Para eso tienen que ir a archivo, guardar como y lo guardan en cualquier carpeta de sus computadoras Y con eso van a poder cerrar el PDF sin la preocupación de que eso se borre porque cuando lo vuelvan a abrir, el texto resaltado va a continuar ahí Incluso lo van a poder modificar si lo desean Y para cerrar este video, les voy a mostrar cómo quedaría un PDF con los textos marcados de diferentes colores Espero que este video les haya gustado y lo pueden aplicar a sus PDFs Y eso es todo, muchas gracias por tu visita Dale like si te sirvió Suscribite si querés ver más contenido como este Y nos vemos en el próximo video Chau! Chau!